La cotización de IAG viene tomándose un respiro desde hace tres meses. Estos descensos le han llevado hasta las inmediaciones del soporte que le ofrece la media de 200 sesiones, precios en donde rebotó a mediados del pasado mes de abril. A corto plazo parece que le va a costar seguir ganando posiciones. El primer nivel de resistencia lo tenemos en los 5,09 euros. No obstante, el nivel clave se encuentra un poco más arriba, en los 5,56 euros, máximos anuales. Por debajo el soporte está en los 4,47 euros, que no debería perder, precios en donde presenta la media de 200 sesiones. A día de hoy lo más sensato es mantenerse al margen.